Arte Canal Colombia está con el cine internacional, hoy desde la Biblioteca Museo Lleras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con motivo del lanzamiento de la imagen para el póster que ilustrará el Festival de Cine de Bogotá. Hablamos de esta creación para el Festival de Cine de Bogotá, cómo se inspiró para hacerlo tan universal, porque la claqueta es un elemento reconocido en todo el mundo. Bueno, como el Festival desde el primero, un número muy grande de artistas ha sido invitado a buscar la imagen, a hacer la imagen del Festival, pues bueno, yo le dije a Henry, no, mándame algunas imágenes antiguas, me busqué en internet, un poco para ver qué temas habían tocado, ¿no? Y bueno, había visto algunos lugares comunes, como las cámaras antiguas, como la película de 35 milímetros, que hoy casi no se usa, etcétera. Entonces uno me parece que hay que mirar de eso antiguo que queda, queda la claqueta, y dentro del cine digital, del cine que hacemos hoy, pues están estos fondos croma, verdes, etcétera, etcétera. Entonces con esos elementos empecé a jugar, y bueno, metiendo los colores de la bandera de Bogotá, como tratando de hacer obviamente una imagen simbólica, y como buena parte de mi trabajo, pues que tenga elementos iconográficos que vayan pues al inconsciente colectivo, como Monserrat es. Bueno, vamos para qué número de edición del Festival. Este año llegamos a la edición número 41. 41. ¿Cuántos países van a participar este año? Pues ya enviaron más de 72 países películas. ¿Cuáles son las fechas del Festival? El Festival va del 14 al 20 de noviembre este año, y esperamos estar en distintos sitios de la ciudad, porque este es un cine de nuevos directores. Y este año también vamos a estar en el Festival en línea. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo puede ir a ver las películas en Bogotá o en el mundo. Y al tener el Festival en línea, lo que hace es que la gente pueda ver las películas y no necesariamente en una sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!